hola gente bueno hoy vamos con un tema que muchos quieren saber como es el tema del canje licencia de conducir y como siempre les digo mis vídeos se tratan desde mi experiencia desde lo que nosotros hicimos tanto yo como mi señora de todos los trámites que estamos haciendo acá en españa en madrid y bueno hoy vamos con el canje de licencia de conducir lo más difícil del canje licencia de conducir es sacar el turno generalmente madrid y barcelona todas las ciudades grandes están colapsadas pero tengo una buena noticia el canje de licencia de conducir se puede hacer en cualquier lado de españa o sea puedes elegir cualquier lugar de españa y puedes hacerlo en cualquier lugar ya sea que estés empadronado en madrid o sea es indistinto lo puedes pedir igual así que ahí hice un vídeo que lo voy a subir de cómo sacar la cita previa voy a poner en la caja de descripciones también las páginas de la dgt de la sede electrónica de formulario todo lo que tienen que hacer para para hacer el canje licencia de conducir y bueno vamos a ir por lo enumerando los requisitos foto 4x4 color fondo blanco fondo celeste creo que es fondo blanco lo único que hacen es ese día o le entregas la fotito un yo siempre llevaba una o dos fotos pero ese día que llevamos nosotros solamente nos pidieron la foto la escanearon y nos pasaron la vuelta la foto o sea que la devolvieron después el pasaporte sí o sí el original pasaporte argentino el original y una fotocopia de la primera y la segunda página por lo menos después de la licencia de conducir argentina yo siempre estoy hablando desde argentina licencia de conducir argentina bueno nos quedamos en licencia de conducir argentina sí o sí una copia de adelante y de atrás la licencia de conducir argentina eso es lo raro cuando te vas te vas el día de la cita tu licencia argentina queda retenida y así que te da una tristeza bueno el certificado de legalidad hay que hay que sacarlo eso se saca desde argentina tienen que ir al municipio donde ustedes sacaron su permiso de conducir seguramente van a tener que pagar algo yo no sé en formosa creo que pague 200 200 pesos en ese entonces y eso tienen que apostillarlo porque es un documento que viene de argentina y tiene que estar legalizado y apostillado más que nada así que eso van a ver después usted como la apostillan vía tal vía escribano colegio escribano bueno usted va a ir van a ir viendo ese tema pero tienen que traer el certificado de legalidad tienen que ir a pedirlo así que eso se hace en argentina sí o sí es un trámite personal bueno después hubo un tema que sí o sí tienen que tener es ni e ue o ni e definitivo o el tie no van a poder hacer el canje de licencia de conducir si no tienen el mie pueden llegar a probarlo pero por ejemplo sacan una cita viajan y le dicen que no así que yo creo que no se arriesguen nosotros lo hicimos ya cuando sí cuando cintia tuvo él mi esposa tuvo él el cue en mano como el cue es una tarjeta verde que el cue es una tarjeta verde que no tiene foto tiene que ir acompañada de su dni en el caso de ella su carta identidad italiana y en el caso de cuando yo tenga el tie tengo que llevar mi tarjeta si o si la original y una copia bueno el psicotécnico psicofísico no sé que como creo que es psicotécnico en madrid por lo menos hay por todos lados o sea o te vas caminando en contra psicotécnicos se hacen psicotécnicos así que rondan entre 30 y 50 euros dura tres meses así que no se lo hagan hasta que tengan el turno de la dgt no se lo hagan porque dura tres meses así que y eso le hacen unas pruebas simples y entran con un doctor le hacen unas pruebas simples así que nada de otro mundo no hay que llevar nada solamente el médico no les da ese papel que es un psicotécnico el certificado de residencia eso tienen que hacer todos los todos los las personas los comunitarios o sea lo que tengan pasaporte de la comunidad europea y los familiares o sea yo tengo que hacer el certificado de residencia eso se hace en cualquier en cualquier distrito también se hace se tiene que hacer en realidad en el distrito donde estás empadronado les voy a dejar el link ahí abajo de cómo se saca este también es un trámite bastante fácil te lo dan turno a la semana así que tienen que sacarlo sí o sí se saca en la sede administraciones pública y se pone certificado de residencia o no residencia esto lo tenemos que hacer sí o sí nosotros así que tienen que hacerlo el certificado de residencia están dando turno no tan no tan tarde pero se lo tienen que hacer bueno hay que imprimir un formulario que se llama formulario de trámite de conductores también le voy a dejar en la en la cajita de descripciones ese formulario tienen que llevarlo impreso tienen que descargarlo y imprimirlo completarlo y tienen que firmarlo después yo les voy a mostrar acá cómo 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 hacerlo le voy a dejar en la de la cajita de descripción el formulario este y ante cualquier punto que ustedes no entiendan yo descargaría dos y completaría uno y llevaría otro por las dudas de que se complete mal algo así que y lo llevamos en blanco el día de la cita tenemos que llevar la cita previa impresa o descargada en el celular porque si o si te van a mandar por el mail o por al número de teléfono y la tasa eso es lo bueno de la tasa la tasa se paga en el lugar es una tasa creo que se paga 28 con algo 28 euros en una tasa siempre de conducir que en el caso nuestro de canje licencia de conducir es la tasa 2.3 que se paga en el momento se paga sí o sí con tarjeta de débito crédito así que tienen que llevar una tarjeta que tenga ese ese monto llevarlo y se paga en el momento no se paga en ningún otro lado y bueno ese día que te sacaste turno nosotros sacamos turno para valladolid alquilamos un auto viajamos de paso conocimos valladolid eso estuvo buenísimo como les dije tu licencia argentina queda retenida nosotros viajamos con la licencia de acá yo en este momento yo tenía la licencia de acá todavía que puedo conducir durante seis meses y mi licencia también vigente viajamos hasta valladolid muy lindo pueblo y que otra cosa le estábamos decir le dije queda retenida su licencia le dan un provisorio un papel que dice que es su licencia está en trámite y lo otro es que no hay que venir a buscar no hay que ir a valladolid de vuelta a buscar la la licencia sino que te lleva a tu domicilio a cintia le llegó a los 15 días así que re bien re bien es un trámite que creo que lo más difícil es sacar cita en el lugar ahí ya les voy a dejar el vídeo también de cómo sacar cita de la página y nada gente de ahí les deje todos los los requisitos que tienen que llevar el día de la cita previa y ya tienen su licencia de conducir lo más importante es que tiene que tener nie tie o cube si o si no van a poder hacer su canje de licencia conducir argentina si no tienen nie tie o cube no no vayan a hacer que se vayan hasta el lugar donde donde sacaron la cita y no les dejen hacer por eso así que gente espero que les guste el vídeo nos vemos en el próximo y les voy a mostrar mi licencia de conducir a la próxima así que chau 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 chau